Quiero agradecer a todos los weones que se han suscrito al canal, exactamente nadie en los últimos 30 días, así que por favor gente suscríbanse al canal, en serio, necesito llegar a los 1000 sub para cobrar algo, por favor gente, en serio. Después de un tiempo de dejar de jugar The For The 2 y después de unos días regresar, me di cuenta de algo sumamente importante cuando lo volví a jugar hace algunos días. Me di cuenta de que The For The 2 es un juego weón, es que realmente es un juego, es un juego que tiene personajes, tiene armas, tiene zombies y tiene mapas y mecánicas y esto lo convierte en un juego. Es realmente un juego bastante interesante y creo que es uno de los juegos que hay en la historia, realmente es uno de los juegos que ha existido y que van a existir. Tiene una comunidad que es bastante sana, una comunidad bastante hermosa, que no te critica cuando cometes algún error y cuando haces alguna cosa mala. Además es un juego que se mantiene bastante actualizado gracias al increíble trabajo que hace la compañía de desarrollo Valve. Es un juego bastante interesante, no por ser un juego, sino porque realmente lo es, es un juego. The For The 2 es realmente un juego, señores. No lo digo yo, lo dicen todas las personas que han jugado este magnífico juego. The For The 2 es realmente uno de los juegos que ha existido en toda la historia.